¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Despieta, Vegetta! ¡Buenos días, Fargan! ¡Buenos días, Vegetta! ¿Qué tal estás, compañero? Desayunad algo, desayunad algo que tienes que arraspera Pues bueno, estamos donde lo habíamos dejado Vegetta, ¿te acuerdas lo que hicimos en el capítulo anterior? No, no, no No, no, no Pues en el capítulo... Sí, sí me acuerdo, esto, esto, Fargan Muy bien, en el capítulo anterior ya colocamos el receptor con una de sus antenas Cuidado, Vegetta, ¿estás bien? Espera, que creo que la última vez que coge unas pastillas te hago ni listo la hora Perfecto, muchas gracias, voy a meter aquí maderas Bueno, y hablando de tener o no tener esta isla, Fargan Esta isla que nos ha caído como del cielo, ¿verdad? Bueno, sí, además que es con la última actualización que ahora caen islas del cielo Exacto, pues escucha, vamos a hacer una cosa y ya que estamos vamos a ir a esa isla porque necesitamos madera y lo que vamos a hacer hoy es intentar construir las dos antenas que nos quedan para poder encender el receptor y encontrar lo que nos han dicho que es una isla de metal, una torre de metal Bueno, 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 la isla perdida podríamos decir, la isla perdida hay una isla perdida, pues nosotros la vamos a encontrar Vale, ya no estará perdida en cuanto coloquemos las dos antenas que nos faltan ¿Jurassic o isla? Isla, exacto, sí, pero no hay dinosaurios Escucha, voy a... vamos a avanzar hacia... Venga, ya quito el ancla La libertad Hacia la isla Vale A ver Necesito semillita Bueno, por cierto, leyendo los comentarios nos han dicho, entre otras cosas que el ancla la deberíamos colocar en el medio pero Fargan me ha dicho que no que prefiere guardar la estética y dejarla donde está Bueno, creo que sabe la gente perfectamente quien es el obsesivo de la estética Así que bueno Tendremos que hacer caso a Fargan, chicos Bueno, si quieren la quitamos, eh Venga, voy a ceder No, no, vea, déjala No te deje llevar por lo que dice la gente porque si no Fargan... A ver, yo si tengo que ceder Cedo, Jeta, si tú quieres A Fargan no cedemos Pues he quedado donde está el ancla, entonces, ¿no? Exacto, mira, échala No, échala tú Porque yo ya estoy picando, llevo picando árboles desde hace ya 5 minutos Vale, he hecho el ancla Fargan Espero que no se vaya para atrás Uy, qué piñita esta rica Pues sí se ha ido, sí Sí, tiene su lógica lo de colocarla en el centro Hombre, o la podemos poner delante A ver, Vegetta, lo que tú veas ¿Vale? Lo que tú... Lo que a ti te guste, lo que tú prefieras A mí me ha gustado esta Con flío, con flío Con flío y con flagan Vale, coloco tablas Uy, qué cocos, cómo me cojo los cocos Mira, qué ricos Sí, sí, cómo te gusta de comer cocos, hijo Vale, y... Esto por aquí despejado Lo que necesitamos es más sandías Eh, bueno, creo que tengo Creo que he cogido semillitas de sandía por aquí, eh Y necesitamos pescar más Fargan Por cierto, que... Esto me lo voy a poner para no perder Vale, pues no, nada Cojo sandía, no me han dado nada Pues nada, me la como, venga Te voy a pasar unas cositas, Vegetta Toma Bueno ¿Has visto dónde estoy? ¿No? Toma Aquí van mis... Mi par de huevos Bien puesto Cogemelos Y luego te voy a lanzar esto Tírame más Toma, en la cara te he dado huevos En la cara, a mí me gusta Dame más Toma, mira lo que te voy a tirar, toma Un poquito de algas en la cara Me hace recordar nuestros días en el campamento Vale, ahí estamos Perfecto Que sepas que una paloma se acaba de comer todo el cultivo Le acabo de ver cómo se ha ido La ratona Sí, sí En lo que me da los huevos, pues mira Se ha llevado lo que viene siendo la piña Aquí la amiga Exacto, se ha llevado la piña Madre mía, cómo se ha puesto con la piñita Semilla de mango ¿Esto dónde lo puedo plantar yo? Vamos, esto de mango Perfecto Vale A ver, me gustaría en un futuro Si Bueno, en un futuro, depende de lo que dure la serie Eh chicos, ya sabéis Sí, porque últimamente los últimos episodios están flojos, eh De apoyo, eh Están flojos Y si vosotros lo queráis No queramos que nos caigamos al mar sin querer Y nos coma el tiburón y se tenga que terminar la serie A mí me tiemblan las piernas últimamente Ya, pero eso por la falta de agua Es acercarme al borde y decir No sé ¿Me tiro o no me tiro? Suficiente de apoyo Claro, cuando tenía más apoyo decía Seguro que no me tiro Porque mañana disfrutaré más Exacto Pero ahora tengo mis dudas Tírate, Vegetta Yo... ¡Tírate! Vamos Porque luego dice Luego dice Nah, mucho hablar y poco Tírate y matate Vamos a demostrarle lo que somos capaces de hacer Exacto Ahora De hecho, lo tendríamos que probar en un episodio ¿Sabes? Toma, te voy a pasar aquí unas cosas, Vegetta Eh, 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 chico Semilla negra No sé para qué quiero la semilla negra esta Pero toma, semillas de mango ¡Chaval! ¡Qué asqueroso! Te he pasado ahí semillitas, Vegetta Gracias, Tronky Vamos ahí Y plumas Bueno, bueno, bueno Lo que me has dejado aquí, tío El dorado, eh Ha flipado, eh Y estoy cogiendo flores, ¿vale? Estoy empezando a coger flores para... Para las pinturas ¿Qué me estás contando, Chen? Vale Se me caen las cosas de las manos, eh, Vegetta Cuando me tiras, que me tiras Toma, toma, te voy a tirar más ¿Pero tú hiciste la ampliación de la mochila? Eh, no Pero llevo el mapa de Dora la Exploradora en la mochila Semilla blanca y ocupa mucho ¡Eh! Toma, más semillas Coge las flores y las semillas Semilla azul Nos dijeron que hiciésemos un espantapájaros y unas antorchas, por cierto Estas flores, cogelas, ¿vale? Estas flores Vamos a ver, chico, tú eres consciente Sí, estoy haciendo recopilación de flores Sí La flor roja nos va a venir muy bien para el color rojo Supongo Muy bien, Fargan Mi mamá Me mima Me mima Dice que soy un chico un tanto especial Y lo eres, cariño, lo eres Me voy a comer los magos, tú Me voy a comer los magos, tú Me voy a comer los magos, tú Y a nadie caigo mal Dime Me voy a comer los magos, que me pesan en los bolsillos, tú Tengo dos magos aquí, dos puestos Me voy a comer puestos Vale mía, madre mía, tú me voy a comer, me voy a comer esta patata cocinada Porque... Creo que ayuda con la garganta A ver si te pasa algo por la garganta, que ya sabes que aquí Vale, escúchame, el tiburón está aquí Necesitamos tirarnos al agua, como dos valientes que somos Necesitamos cobre, una de cobre, vegeta, suficiente Y algas Dame una de cobre, dame Una de algas Blanca y morena, blanca y morena Blanca y morena como las semillas que acabo de coger, que no sé si serán para sembrarlas o para qué Son para semillas Tú que sabes cómo es el cobre, yo todavía no sé cómo es ¿Puedes tirarte y cogerlo? Hombre, Fargan, no le digas a un profesional lo que debe hacer Exacto, pues venga, tírate Primero arenisca Esta salga me la llevo ¡Ah! Ya me llevo un bocado, eh Totalmente a posta, lo he hecho para que tú te salves Gracias, Fargan De nada Ah, por cierto, también nos dijeron que nos teníamos que quitar las aletas Y las, eh... Bueno, las cosas estas Una vez bajemos al mar, porque después... ¡Ay, mi amor de Dios! Eh... Sí Sí, lo que pasa es que no lo escribieron demasiado tarde, ¿no? Porque tú la gastaste ya, estuviste con... La gasté, sí Estuviste con la bombona de oxígeno por aquí, ¿no? Ya... Sí, que tú estarás en México, así que bueno, pues tampoco podemos hacer mucho cambio en base a lo que habíamos hecho previamente, ¿sabes? Qué pesada la... 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 butarda esta, eh, te lo digo Vale, he conseguido una almejilla, eh, Fargan No, almejillas no, cobre, cobre Ya, ya, chico, pero vamos a ver Eh... necesito ahora un gancho Me llamaban Garfio Pues pilla un gancho, pilla, hazte un ganchito Necesito plástico, Garfios Toma, plástico, toma Ahí tienes plástico, no lo gastes todo, que lo vamos a necesitar No, no, esto, me voy a poner unos pechos... vale Observa, Fargan Allá voy, eh, chaval Dale, dale, dale Volveré Una de cobre, acuérdate, objetivo cobre Objetivo no morir El tiburón va a venir, pero vamos Tienes una carne suculenta, tú Unas chichas ahí en el estómago, que mira como va Escucha, es que no veo nada, es decir, estoy oscura completamente Confío en ti, Vegetta, confío en ti No, no, que no confíes en mí, que no veo nada Que confío en ti, que tú coges cobre, como vamos, eh Me encanta el cobre Mira, tú, tú, vamos a dormir Ay, ¿qué es esto? Creo que esto es cobre Ahí, ahí, pilla cobre, pilla cobre Me estoy un bocado de que me mate, vale Tienes aquí las aletas, que están a punto, eh, de gastarse ¡Ah! ¡Fargan! Dime Duerme Venga, duermo Vamos a dormir ¡Muermo! Digo, perdón, muermo Eh, vale Toma, Fargan, he conseguido dos de cobre Así es, Vegetta Bajar y conseguir objetivos Qué bueno, tío, muy bien, Vegetta Y yo justo mientras estaba cocinando las algas, que era también lo que necesitamos Qué bien A ver, pues venga, cobre haciéndose también Y escuchad, nos deberíamos, nos deberíamos quedar aquí, porque creo, y no me equivoco, que el tiburón está a punto de morir Vale, perfecto, pues nos quedamos Yo voy a ir creando una, eh, pásame el, pásamelo, este que te he dado, el plástico, que voy a ir creando una placa base Vaya, hombre Hola Toma plástico Se está comiendo la, la, la butarda Tienes aquí asquerosa Lleva un toque, lleva un toque Vale, necesitamos un lingote más de cobre, que ya se está haciendo, para hacernos la otra placa base y con esto poder hacernos las dos antenitas Sólo que para hacernos las antenas, quizá necesitemos... Más cobre A la abeja maya No, a la abeja maya no De lo más cobre Pero ha visto, escucha, viste en la página, en el Twitter, que iban a poner una especie de buitre Eh, no, no lo vi, la verdad, yo creo que lo del buitre no lo estoy inventando Pues ya se pueden dar prisa, porque si no Yo creo que lo del buitre te lo inventaste, eh, que tal Nooo, que salía ahí, y ponían un tuit diciendo ¿Cómo se llamará? ¿Cómo queréis que se llame el nuevo enemigo? ¡Buitre! No lo dijeron la gente, eh, porque es lo primero en lo que piensas cuando piensas en un enemigo Cuando ves un buitre, pues dice un buitre Yo lo hubiera dicho también, si me lo hubieran preguntado, pero a mí no me consultaron nada Estoy metiendo aguita, eh, Fargan Vale, vamos a necesitar... No entiendo como nos consultaron, los profesionales de RAF que somos Vale, tengo ya el cobre Placa base Uy, no, esto es la antena ¿Estás cocinando cobre? Aquí, Fargan, siempre quiero cocina activa Cocina activa Vale, ya tengo las dos placas base ¿Vale? Sí Sí, cocina activa, no te preocupes, cocinaremos activamente Tengo una esta, perfecto Y ya me puedo hacer otra Bueno, bueno, que tenemos las dos antenas Y el tiburón que se quiere comer, que se ha metido por la roca El tiburón Que además de tiburón, creo que ha muerto ¿Muerto? Sí, ha muerto, pero se ha quedado dentro de la... Me encanta, oye Venga, marchando ¡Ahora, ahora, aprovecha! ¡Baja, abajo! Estoy buceando, estoy buceando Perfecto, y encima tenemos carne ya para poner aquí Joder, que bien, tiburón Muchas gracias ¡Gracias, tiburón! Todos los días sale el sol ¡Tiburón! ¡Tiburón! Este tiburón era mitad tiburón mitad topo, eh Porque ha entrado a través de la roca de la isla, eh, te lo digo ¿Y me confirmas que es un toporón? Un toporón, de hecho, creo que van evolucionando a medida que el juego avanza Como las abutardas estas, que son muy pesadas, eh, también te digo ¡Cobre! Vale, Fargan, tres de cobre, tengo más Todo lo que puedas, de cobre, ya todo lo que puedas, aprovecha ahí Vamos a echar un poquito, vamos a regar los campos Ahí... Y subo de nuevo, madre mía, sin aletas ni nada, esto es a pulmón, eh No, no, muy bien, Vegetta, tienes unos pulmones, de verdad, que no sé si eres tú el tiburón A lo mejor eres tiburón Teníamos que ir un día, Fargan, a... a la piscina Pues sí, a hacer unos largos, buceando O unos cortos, que yo la última vez que fui contigo a la piscina, te metiste en el jacuzzi y de ahí no saliste Tienes razón, Vegetta, no te voy a engañar Vale, tengo dos antenas puestas, y la otra antena tiene que estar... no sé si tiene que estar en altura también, eh Me metí contigo también en la sauna, no, Fargan, o no fuiste tú Sí, sí, eh, ¿qué me pasa? Que me estoy muriendo, vale, porque me estoy... Eh, conmigo no te metiste en la sauna, no Fue con poker, fue con poker entonces Como tipos duros que somos Sí, sí, sois muy duros Hombre, Vegetta, estás aquí Aquí Te estoy viendo ahí picando Muy bien, muy bien Mientras uno está en la balsa, vosotros trabajando aquí abajo Perfecto Se me ve ahí a través de los textos De los salabres Salabres, venga, ahí estamos, un poquito de arena Arcilla y arena fundamental, fundamental Vale Las salabres, eh, que pasa tío, aquí dándome un bañito Verdad, eh, no me roben la comida, eh, que te veo aquí que vienes y me tomas los filetitos de... de tiburón Vale, por aquí Fargan no... Bueno, de toporón, de toporón, perdona De toporón ¿Ya tienes título? El toporón Es que como te encanta poner títulos de mierda, de verdad Vale, escucha He puesto la última antena que he quedado allá Voy a poner la batería Vamos a ver si puedo coger la batería, que está donde la dejaste la última vez Lo peor que la gente no sabe es que te pregunto algunos títulos a ti, porque... Sí, sí, porque los tuyos son empléndidos Son normales, Fargan, son de persona normal Son empléndidos, de verdad Estoy preparado, Vegetta, ya para... Para marcharnos, ¿cómo lo llevas tú? Buscando Sigo buscando una sonrisa De repente en el mar El tiburón va a venir y te va a comer Pero yo le voy a decir No me comas Aquí... Ya estoy subiendo, venga, venga por aquí Estas mierdas de antenas dan toda la lástima Esto es lo que nos hace que nos dé el sol en alta mar, chicos Que asquito me dan... Si me di a Fargan la tiene en el culo, ya sabes... No, no quites eso, que está bien puesto todo esto Está bien puesto aquí... Si te fijas en la otra, está en la esquinita... Pero si la he puesto en eso, tío, si es que estaba igual No estaba igual, mírala... La puerta de Alcalá... Escucha, yo creo que ya tenemos las tres antenas Yo creo que podemos partir ya hacia... Partir la pana Efectivamente... Ya me ha movido la otra ¿Quieres dejar de toquetear? Si no apoyan la serie... ¿Qué tal? Vamos a terminar... Ya te da igual la asimetría... Pero al menos que nos vayamos... Que nos vayamos con la cabeza bien alta Necesita una altitud mayor... Marchando... Necesitamos altitud mayor de esta antena, que lo sepas Así que... Necesitamos... Necesitamos completar el segundo piso... De una... Ya... De una bandida a ver... De una bandida a ver... Vale, y según me dijeron... Estudiosos del juego... Si... Si pongo techo... De madera... Se supone... Nos vamos, eh, Vegetta... Partimos, partimos... Partimos, partimos... A ver... A ver la compiada... Un beso y una flor... Te quiero una caricia y un adiós... Me he comido un huevo... Y me ha dejado entero... Y lo que come el otro te has quedado sin huevos... Deja las estas para que pongan huevos, no? Si... Lo que estaba pensando es... Espera, Frank... Estoy aquí haciendo mis cálculos para el segundo piso... Vale... Vale, es que nos dijeron que había forma de colocar un segundo piso... Sin colocar... Los... Las estructuras de abajo... Pero yo creo que no es así... Perfecto... Lo que tú quieras entonces... Pues... Escucha... Yo voy a ir cogiendo... Necesitamos plásticos... Necesitamos cosillas... Ni me ha escuchao... Ni me ha escuchao... Que te he escuchao perfectamente, Vegetta... Tienes toda la razón... Tienes toda la razón... Las antenas... Que hay que colocarlas en la planta de arriba... ¿Que dices? Vale... Palos... 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 ¡Oh! Que cazador estoy hecho de... De... De plástico... De verdad... Cazador de plástico vuelve... Coloca madera... Sonosa... En la comida... Corazón de amor... Bésame con frenes... Siiii... Besarte es como comer palomitas... Palomitas... De maiz... De maiz... Tom, Tom... ¿El tiburón no ha vuelto? Boca de piñón... ¿No ha vuelto el tiburón? Bésame con frenes... Siiii... Uuuu... Uuuu... Aquí estoy... Reparando... Repara, repara... Lo que has hecho tú... Vaya parguelón... Eh... La madre está picada, eh... Cuidado... Que... Si... Y la he visto antes un poco enfadada... Está picadita... Antes nos había dicho cuatro cosas maldichas... Mira, parca lo que hay aquí... Mira, parca lo que hay aquí... Mira, parca lo que hay aquí... ¿Qué? Mira... Coge, coge, coge... Espera... Un barril para que lo vi... Toma... Estamos pillando ya todo gracias a mis... Así... A tus... Alabres... Bien colocados... No como los tuyos... Si, si... Super bien colocados... Y simétricos... La simetría funciona... La simetría funciona, chicos... Ya sabéis... Porque... Si por ejemplo estábamos de lateral... Fíjate tú... Se han comido otra... Semilla de algo... No paran, eh... Las gaviotas son muy pesadas, eh... Pero es que luego ponemos los... Los... Los estos... Los espantapájaros y no sirven de nada... Porque se le comen las cabezas... Las palomas... O sea... También nos dijo la gente que lo pusiéramos, eh... Se me ha liado... Se me ha liado... Se me ha liado, Vegetta... ¿Qué ha pasado? ¡Oh! El tiburón está, por cierto... Ya, ya, ya... Ya me lo he imaginado... Vale, aquí a la derecha... Me he caído por tus salabres... Uy, qué bien, eh... Tranquilo, al salabre mío... Ahí está... Este no va al salabre, eh... Al salabre que no querías poner... Y ahora mismo te estás beneficiando de sus... Grandes utilidades... No, no... El salabre la verdad es que está viniendo muy bien, Vegetta... Te tengo que dar mi más sincera enhorabuena... Eh... Necesitamos construir... Eh... Oh, cuidado... Madre mía, los huevos de gaviotas... Tú... Escucha... Los que no me he comido y tengo hambre yo ahora, dime... Eh... Me he dejado dos filetazos ahí, que flipas... Pues ya está... Eh... La siguiente antena tiene que ir aquí, Vegetta... O sea, hay que crear aquí unas escaleras y... Y... Suelo... ¿Vale? Lo veo, lo veo, lo veo... Pues venga... Si lo ves... Dale caña... Eh... Dame toda la madera que tengas... Espera, espera... Quita un momento esta antena... Vamos a aprovechar una cosa... Quita esta antena... Tú que eres experto quitador de cosas... Esta antena de aquí... Y... Colócala aquí... ¿Dónde es aquí? Aquí, pero en la otra esquina... En la esquina opuesta a la que está esta antena... Vale, vamos a ver simplemente... Si funciona... Y si nos permite... Hacerlo, ¿vale? Vale, perfecto... Voy a ponerla esta y vamos a ver si nos permite... Necesito una altitud mayor... Pues no entiendo... Eh... ¿Las antenas tienen que ir más altas? Pues eso parece que nos están diciendo... Construimos unas escaleras encima de estas plataformas... Si... Unas pequeñitas además... Sin que se nos vaya de las manos... Pero luego en unas pequeñitas... No puedes hacer suelo... ¿Cómo que no? Ya está la gaviota... Ya está la gaviota... Pesada... Pesada... Vale... Vale... Mi boca de piñón... ¿Puedes hacer suelo... Al lado de esas escaleras? Lo comprobaré ahora... Eh, Fargan... Se nos comen las cosas, eh... El tiburón... No sé si lo ves... No puedo estar a todo en esta partida... Se lo ha comido... Se lo ha comido... Se lo ha comido... Pero bien comido... No sé... Pero ya lo he puesto yo... Vale... En el otro extremo... Y vemos... Muy bien... ¡Voca de piñón! Te he visto super hábil ahí... Con las antenas, eh... Bueno, gracias... Bésame con Francine... Lo tienes dominado... Lo sabes... Eres dominatrix... Tú puedes... Vegetrix... Necesito tabla... Tres tablón en concreto... Toma... Toma... Te voy a dar fíjate... Qué bueno soy... Veinte... Aprovechalos... Veinte... Sensual... Un movimiento sensual... Sexy... Somos King África, eh... Solo que estamos en... En... En el mar... Seriamos King... En alta mar... King mar... Seriamos, ¿no? King marra... King marra no... A ver... Voy a coger... Estoy cogiendo más madera... Porque como sé que la vas a gastar... Madera... Barrian coge madera... El ha afectado... El no comer... Vamos... Barrilaco... Que me acabo de llevar... Barrilaco... Vale, Fargan... Lo tenemos... Vale... A ver qué tal... Ahora la otra... La otra antena también... Tiene que estar en alto... Las tres... Claro... Eh... Pero para eso... Eh... Para eso puedes hacerlo... Vegetta... Puedo hacerlo... Tengo penamente en ti... Eh... Plataforma... Flotante... A las... A las doce en punto... Gaviota... Pues toma por idiota... Necesitamos... Necesitamos eso también... No puedo llevar más objetos... Fargan... Suelta, suelta las cosas... Estoy petao... Vale... Y... Esto para mí... Vale... Pilla los objetos que hay ahí... Por favor... Que los he dejado donde la zona de las semillas... Eh... Fargan... Donde la zona de las semillas... He dejado objetos... Que es posible que perdamos... Gracias... Donde la zona de las semillas... Voy a por esos objetos... Que son semillas... Y no valen para nada... Hombre... Para plantarlo... Y comer un poquito... Nooo... Se me va el barril... Menudo barril... Te va por coger las cosas... Que te he dicho antes... Se me ha perdido... Que sepas que hemos perdido... La... Isla flotante... Que mala pata... Amigo mío... Que garrapata... Amigo mío... Pero quien quiere salir la Fargan... Teniendo ya... Todas las antenas bien colocadas... Mira a ver Fargan... Mira a ver... A ver... Habrá suerte... Necesito una altitud mayor... No entiendo... El que necesite una altitud mayor... No será la... No será la... El receptor... Es lo que te iba a decir... Es lo que te iba a decir... No será el receptor... El que necesite un espacio mayor... Porque no tengo el móvil aquí... Si no... Así sí le tengo... Háblale a Willy... Si... Le voy a hablar... Vamos a ver... Que Willy nos comente un poquito... A ver... Y si... Y si fallamos en nuestra misión... Pues es culpa de Willy... Exacto... Willy... El receptor... Tiene que estar en lo alto... Pon la batería aquí... Fargan... Espera, espera, espera... Estar... En lo alto... Es que Willy a lo mejor te contesta a estas horas... Vale, dale... ¿Dónde está el receptor? Aquí... Sube... No, porque creo que las antenas tienen que estar separadas de la... De la esta... Pero lo vamos a intentar... A ver... ¡Eh! La antena 1 funciona... La antena 2 está demasiado cerca del receptor... Ja... Vaya, vaya... Parece que Vegetta ha encontrado la solución... Apaga esto... Apagalo... Que se gasta la batería... Que se gasta la batería... Vale... La antena 1 funciona... Entonces sólo que... Sólo falta hacer que funcionen las... Las demás antenas... No, no... Sólo hace falta que esto lo coloque más alto... Fargan... ¿Sabes? ¡Uah! Qué liada... Qué liadito... ¡Uff! ¡Uff! Vegetta, Vegetta... Que voy a contracorriente... Vale, lo tengo... ¿Qué te parece? ¡Uff! Vale... ¿Vale? ¿Qué vas a hacer entonces? ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy guana! ¡Muy guana! ¡Muy guana! ¡Muy guana, tío! ¡Muy guana! ¡Muy guana! ¡De arco! Vale... Y aquí Fargan... Pongo un palito que... Observa, observa, observa... Observa mi calité... Observo, observo... A ver... Estas anditas van a... Van a caer... Pero ya... Estas patatas... Pues... También... Las sandías estas... Fuera... Vale... Perfecto... Que ricas las sanditas... ¡Que buenas! ¡Que hermosas! ¡Cuál carita de osas! ¿Tiene más madera? Eh... No... Tengo... 16 de madera... Toma... Aquí te la he tirado... Píllala... Gracias... Y con esto vamos a completar lo que necesitamos... Esta... ¡Fargan! Y aquí hay más madera... ¡Fargan! 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 ¿Se te ha liado? ¡Uff! 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 Vale... Sí... ¡Eh! ¡Hija de tu madre! Dale, dale caña, dale caña... Que estoy aquí... Estoy aquí... ¡Esqueroso! Tengo dos parriles... Ricos, ricos... Y con fundamento... Vamos... Ya tengo más tablas... Genial... Vale... Pues... Si lo quieres colocar en el centro, ¿no? Como si te viera... Vamos a probar ahí... A ver... La batería... La tienes tú, ¿no? No... No... Qué susto me has dado, hijo... Enciende... Vale... Demasiado cerca de la otra antena... Vale, perfecto... Antena 2, demasiado cerca de la otra antena... Vale... O sea que las antenas tienen que ser independientes... Vamos... Sí... Y de hecho creo que se van a poder colocar abajo, eh... Fargan... Sí... Vale... Ponla... A ver... Y te digo... Quito la batería... Que... Que no veas cómo gasta la batería esto, eh... Vale... Vale... ¿No tienes? Ahí está... Perfecto... Coloco batería... La antena 1 y la 2 funcionan... La altitud cerrónea de la 3... O sea que tiene que ser... Vale... Sí, sí, sí... O sea que hagamos la misma plataforma esta que hemos hecho allí... Detrás del... O detrás del... Del ancla... O por ahí... Y lo tenemos solucionado, eh... Vegetta... Perfecto... Eh... Sí... Se puede hacer aquí una especie de añadido... Muy guay, eh... Muy veloz parece... Esta barca... Muy bien, muy bien... Está muy bien hecho Vegetta, la verdad... Muy bien hecho... Fargan, fargan, fargan... Que me he caído... No puedo... No puedo subir por los... ¿Te he hecho una mano? Pues igual... Al cuello, digo... Al cuello... ¡Oh! Que buena... Como has subido, eh... Como un bocado del culo, macho... Vale... Entonces... Te ha comido los cagados, eh... El... El... El tiburón... Como a mí me gusta... Esto... Hay que quitarlo... Eh... Hay dos salabres aquí... Aquí faltan salabres... Pero bueno... Ya... En otro momento... No está... Bien simétrico... Vale, fargan... Necesito que me digas justo cuando estoy en la zona del centro... Eh... Pero si lo tenías puesto ya... Ahí... Si, si... Ahí... Perfecto... Uno, dos... Uno, dos... Ya está... ¿No? No te ha parecido suficientemente... Bueno... Ahora está peor, que lo sepas... No, no... Si, si... Bájate aquí, lo ves... Tienes que ponerlo... Más a la izquierda... Como lo habías puesto antes, estaba perfecto... Ya, pero es que estaba un poquito atrás... Sabes... Un poquito... ¿Ahora? Mal... No te fijas... Que hay dos... Dos... Dos circulitos... Justo en medio... No me fijas nada... Necesito agua... Que me muero... Va como chiquito de la calzada... Eh... Andando... Pues bebe, bebe... Bebe... Ya está un montónito... Vale, pues ya está... Venga... Vale... Está amaneciendo... Lo importante fargan... Y ahora ya por el día... Ya tiene sentido... Todo más... Venga... Vamos a hacer... Como más de maderas... Vamos a hacer... Vamos a construir eso... Para poner el último receptor... ¿Vale? Si conseguimos la madera fargan... Lo tenemos todo tío... Buah... Creo que ahora lo he clavado... De una forma que te quedas loco niño... Me he quedado loco la verdad... Normal... Vale... Oh... Vale... Entonces fargan... Dime... Tenemos que hacer la misma... A ver... Lo que quiero comprobar es si a lo mejor... Con... Poca estructura... A ver... Hay que ponernos en otro extremo... Hay que ponernos en otro extremo... Ya, ya... Pero... ¿Cuán alto se necesita que sea? ¿Sabes? Como... Como la... Como lo que has hecho las otras antenas... Seguro no... No valdrá... Tiene que ser como has hecho las otras antenas... Y es muy simple... Eh... Antes estaban las antenas abajo... No nos han dejado... En cuanto has puesto eso... Un poquito más de altura... Te ha dejado... Vale... Así que tiene que ser así... Vale... Pero como llevamos una cosa hasta allí... Va a ser una tabla... Vale... Vamos a hacer lo siguiente... Necesito palos... Voy a hacer la estructura de los palos... Vale... Me dijeron que los palos no eran necesarios... No sé qué... Es que yo no... Yo no sé si hacerlo sin... Sin palos esto... Eh... Vale... Veo un peñón... Veo un peñón ahí... Estas típicas... Islas... Que no valen para absolutamente nada... Pues esas... Pues no te despeñes... No, sí que valen... Porque necesitamos materiales... De construcción... Vale... Pues vamos a hacer el peñón... Vale... Eh... no tengo más madera... ¿Tienes más madera tú? Sí... Pero... Tampoco mucha... 18... Hombre... Pues... Si... Es un poquito... Vale... Fargan... ¿Te da para hacer eso? Lo voy a intentar... Otro aquí... Sería lo suyo, eh... Que nos diera para hacer eso... Ya, ya, ya... Voy a intentar aquí optimizar al máximo... Lo que se pueda... Puedo cogerte tres tablas más ahora, eh... De todas formas... Estoy en ello... Básicamente me he convertido en el... Constructor de esta serie, ¿no? Vale... Sí, sí, eres el constructor... Sin duda... Fargan... Pon la batería y probemos... Vamos, vamos, vamos... No sé por qué me va a dar... Que está demasiado cerca del receptor, ¿vale? Esperemos que no... Me da, me da que sí, pero bueno... ¡No! ¡Vamos! Hay que ir hacia allá... Y ahora como nos centramos para ir hacia allá... ¡El tiburón! ¡El tiburón! ¡El tiburón! ¡El tiburón! Da igual, tengo maderas... Tienes tú, tienes tú... Eh... No sé cómo funciona eso, eh... También te digo... Yo, yo sí, yo sí, Fargan... A ver... Entonces supuestamente... ¿Hacia dónde tenemos que dirigirnos? Distancia hacia la izquierda... 28, 27... Es decir... Así, así donde estamos... Un poquito más a la izquierda... Pon la vela... Es decir... Según estás mirando... Hacia la izquierda un poquito... Vale... Hacia allá... Hacia allá... Porque los metros van bajando, Fargan... Vale, ¿cómo? ¿Cuánto queda de batería? Porque a lo mejor necesitamos hacer otra... Eh... Queda 75%, vale... Como estamos yendo en buena dirección... Lo apago, vale... Sí... Yo... Dejaría el capítulo aquí ya... Vale... Dejaría el capítulo aquí ya... En tu capítulo... Eh... Lo que haríamos sería... Intentar dirigirnos... Hacia esa isla... Vale... Y luego... Si la gente... Pues apoya muchísimo... Muchísimo el vídeo... Quizá... Pintemos el barco... Y nos hagamos un barco en condiciones... Con dos plantitas y tal... ¿No? Exacto... Porque tú piensas que con todos los recursos... Que conseguiríamos allí... Bueno... 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 Es que con todos los recursos que vamos a conseguir allí... Podemos hacernos un barco de metal... Si quisiéramos... Claro... Eso es el dorado... Es el metal... El metal... Pero bueno... Está bien... Así que nada chicos... Vamos a dejar el capítulo por aquí... Ya sabéis... Pasadnos por el capítulo de Vegetta... Porque luego tendremos... La isla secreta... Bueno... Si la encontramos... Que tampoco es que seamos nosotros marineros expertos... ¿Sabes? Bueno... Teniendo el radar... Supuestamente es fácil... ¿No? Bueno... Igual tardamos dos o tres episodios... Porque esto... Hasta que llegamos... Bueno... Lo vamos a intentar... Eh... Batir... No son batir las flores... Pero bueno... Más entendido... Para machacar las flores... El cuento... Y poder pintar con la brocha... Así que nada chicos... Nos vemos... Se llama mortero... Mortero... Eso es lo que quería decir... Mortero... Muchas gracias por la ayuda Vegetta... Para eso estamos... Hasta la próxima... Chao... Profesor de literatura... Vegetta...